Adicciones no sólo relacionadas con substancias, sino con comportamientos. Malestares como, por ejemplo, el sentimiento de soledad, los estados de depresión y el estrés generado por la carga desigual de los cuidados en nuestra sociedad. En muchos casos, las adicciones son un efecto secundario de estas situaciones ligadas a los roles asignados a mujeres y hombres. Por lo tanto, es imprescindible integrar la perspectiva de género a la hora de diagnosticar y atender las adicciones.